Venimos en representación de Pajales, sector CIS, del municipio de San Andrés Villaseca, departamento de Retauleu. Acá venimos en representación de toda la costa sur, de todas las violaciones a derechos humanos sobre el tema del agua, la contaminación, desvío de río, enfermedades provocadas por las quemas de caña, las fumigaciones aéreas y muchas diversas contaminaciones que han afectado a la población en general de lo que es el departamento de Retauleu y todos los departamentos donde está el monocultivo. El estado de la salud de las comunidades es lamentable porque hay comunidades que no contamos con agua y no solo que no contamos con agua, nuestros pozos artesanales están contaminados, están secos, entonces ellos usan el agua o el río en bañarse, lavar sus trastes y ahí les provoca enfermedades tanto como manchas en la piel, salpudido y diversas enfermedades, por ejemplo, la contaminación provoca por los zancudos, las moscas, el dengue que hoy está de moda en el departamento de Xichitepeque sin el de Retauleu.